3, 2, 1, Crawl Hoy es un gran día para morir ¿A dónde vas, imbécil? Esta perra está loca ¿A dónde vas, imbécil? ¿A dónde vas, imbécil? No en mi guardia, hijo de puta ¿Qué pasó, Master? ¿Cómo te vas a poner tú a mandarme a mí, tú a mí? No en mi guardia, hijo de puta 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 Lo más malvado que podría imaginar Usted es diabólico No en mi guardia, hijo de puta 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 Gracias.